Bueno, me esqui, me esqui Ay, mami, naniragas Naradas, cuchito, chixapí Churicuqui, mitzanaiz Cuchitzin, naradas, isa manara Ay, mami, naniragas Naradas, cuchito, chixapí Churicuqui, mitzanaiz Cuchitzin, naradas, isa manara Kani, kumpi, kualera, xa, kakitunia Jimokake, naozun, mirikuriña Pauan, pauan, ekinjitumian, harazun Cuchitzin, naradas, cuchitzin, mince Cuchitzin, naradas, cuchitzin Ay, mami, naniragas Naradas, cuchito, chixapí Churicuqui, mitzanaiz Cuchitzin, naradas, isa manara Ay, mami, naniragas Naradas, cuchito, chixapí Churicuqui, mitzanaiz Cuchitzin, naradas, isa manara Canicumpi cualera se cajetunia Y moca que no son miricuriña Paun paunekin hitumian harazan Uche de amor, uche mensel Uche de amor, uche de te Acha machuco mamasi, katrine kifita ya te Aijucheti